Para todos ustedes, Goyos van... Gracias a él. Uno, dos, tres. Voy a salir a caminar un poquito Acá en la rotonda, fumar un poquito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino Delante de mi moda Hoy estoy tan violento, tan radical Que no tengo aprendido el papel principal Así sea, ¿sabes? Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy corto Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy corto Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy corto Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy corto Yo soy un loco que se dio cuenta 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 A lo mejor resulta mejor a ti Gracias ¿eh?